Eres la rosa que me da Mami dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa' enamorar Con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa' enamorar Con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Padre. Tú. interrupting Understand me Ahora que te tengo en la Sé que me hablan tus ojos Te diría que por besarte Yo lo daría todo Deja que mis manos se ecorden A cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entregarte a mí Mami dime si tú bailas, bájate conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llévate hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bájate conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llévate hasta el cielo Mira que tú estás loca, y yo lo quito, poquitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' soltarte, pa' ya tenerte toda Tú eres una mujer tan rica, tan fresca, tan cuta, señorita No tengas ver haciendo bailes, si, miren, son de luchita Si, 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 tú estás bien duro, si, si, tú estás caliente Mami dime si tú bailas, bájate conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llévate hasta el cielo Mami dime si tú bailas, bájate conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llévate hasta el cielo Ok, tú sabes, baby, que tú sabes que me quedaste un pecho Contra el pecho You feel me? Vale más de un minuto Deberta, 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 de